La Bolsa de Cereales de Córdoba junto a sus empleados organizó el jueves 5 de enero por quinto año consecutivo el Festejo de Reyes. En esta oportunidad se convocó a los vecinos de Barrio General Paz en la ciudad de Córdoba a participar de un festejo para los niños en la Plaza Constancio Vigil. Este evento es el cierre de la campaña de Reyes 2017 y se organizó con la intención de divertir a los vecinos y que a cambio ellos aporten juguetes y alimentos para luego ser donados al hogar infantil Belén de Barrio Las Violetas. Personal de la Bolsa de Cereales de Córdoba quien estuvo a cargo de todo el festejo al día siguiente se dirigieron rumbo al barrio Las Violetas donde más de 50 niños los aguardaban en el hogar infantil Belén. Al llegar los Reyes Magos repartieron los regalos y compartieron la mañana con los niños y sus maestras.